Hoy se ha vuelto a suicidar una persona Justo el día en el que iba a ser desahuciada Mientras el presidente del banco en cuestión Sonríe en su mansión mientras brinda con cava Y no pasa nada, mañana será otro día En el que será indulcado otro policía Que golpea a un inmigrante en comisaría Y disparó contra el manifestante sangre fría Pero en la barra del bar El debate si casillas debe ser titular No están comentando nada de estallido social Porque la realidad es que nos queda mucho por andar Porque la tele nos maneja Y te dicen ama tu país pero odia Venezuela Y el pobre cree la falacia No se dan cuenta que el pobre no tiene patria Pero los tiempos cambian y la clase obrera sangra Normal si ya hablan, normal que los ojos abran Normal que quieran cambiar el estado que oprime Normal que poco a poco la violencia legitime Porque se está acabando el tiempo Y el hambre no entiende de prima de riesgo Por ello la rebeldía es un derecho Por ello hay que gritar soberanía para el pueblo Recuperemos lo que es nuestro ¿Qué sabrá el burgués de dolor y sufrimiento? ¿Qué mierda sabrá el burgués de tener que pluriemplearse Para llegar a fin de mes? Pero nos quieren asustados Dófiles callados entre nosotros enfrentados Y en lugar de derrocar al amo Pasamos la vida luchando entre los esclavos Y el miedo es nuestra condena Pero mira, no hay nada que perder salvo las cadenas Y si hay hambre y frío no tengamos miedo No hay pisos vacíos y supermercados llenos Venimos de la larga noche en los invisibles Hombres y mujeres libres Por nuestros abuelos No vine a ser marginal Yo vine a saltar los cielos Sin miedo, sin nada que perder No nacimos para resistir Nacimos para vencer Por nuestros abuelos No vine a ser marginal Yo vine a saltar los cielos Lo siento, toma nota Siéntate y disfruta Lo siento, hater Nací, sargento, no recluta Tenemos la batuta Espíritu ocupa Quemar un cajero mola Expropiar el banco hace más pupa Mierda que atrapa como sañan supa Yo recorriendo el mapa Tú poniéndome la lupa Cáñete la chupa, la troika Y vende la soberanía Verena Valenciano es una estupa Grandes falacias como Utah Mis referentes Fidel Castro El tuyo barbija puta Prensa progre, vive el romance Ignacio Escolar, un mercenario A sueldo de Pedro Sánchez Concédeme un instante En Palestina el alto es fuego En Siria pediste tanques No somos principiantes Ejército de replicantes que se expresa Vía, periodismo de empresa La democracia no es ferraz Es nacionalizar Endesa No más presos ni presas Por motivos políticos No más burgueses, no más burguesas Idiotina para rato y blesa Hartos de promesas De principios, de princesas De parásitos Demasiados imbéciles Sanita Pastor Nos limpia botas del régimen Y en Damasco Lijadictas financiados en el País Vasco Líderes encarcelados Como Tegui Son cinco años ya joder No nacimos para resistir Nacimos para vencer Y desaparecer la explotación Los días, los abusos Del FMI Contra los pobres del mundo Los comunes El IBEX 25 es terrorismo Que no va a quedar impune Venimos de la larga noche Los invisibles Hombres y mujeres libres Por nuestros abuelos No vine a ser marginal Yo vine a saltar los cielos Sin miedo Sin nada que perder No nacimos para resistir Nacimos para vencer Por nuestros abuelos No vine a ser marginal Yo vine a saltar los cielos No vine a saltar los cielos Sin nada que perder